Que hay ya, lady Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Yeah, tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres yo buscarte Si tú lo buscas, por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos de gallita Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Lo que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada Aquella madrugada Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo Si fué el tiempo Si fué el tiempo Si fué el tiempo No busquemos un culpable Si esto nunca fue el tiempo Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres yo no recito Pero pa' qué quieres yo buscarte Si tú lo buscas, por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos de gallita Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres ir a buscarte Si tú lo buscas, por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos de gallita Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Que hay un flex Mari, Mari, lady The big one Se cae en el beat Argentina en la casa Como pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero Baby, que estás fuera del mercado Oh Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Grítale al mundo Que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Y si quieres Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero N, I, 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 I Bebiendo y bailando las penas se olvidan Subiendo y bajando como una machina Todo el mundo pide música latina Se baila en Europa, América y la China Pegadito a la pared, la pared Y que se joda quien te ve, quien te ve Y pegadito a la pared, a la pared Yo sigo Bailando reggaeton en party Bailando reggaeton en party Yo sigo Bailando reggaeton en party Bailando reggaeton en party Yo sigo Bailando reggaeton en party Un calentón quemando como a 109 Ma' que va a ser Dima que tu te atreves Tengo 300 mujeres En party bailando reggaeton Bebé loco lo mueve mai Un arrebato de hachi Yo tengo la crema en la crema No nací pa' competir ma' Morenita, flaquita, petit Mezcla con Panamá, Puerto Rico, ira aquí Dima a mí De ponerlas a mover yo soy un diestro Pero paseando a todos estos boos Yo estoy hecho un maestro Mucho gusto suena me presento Si llego a la disco con piquete Sorry, es que no estoy atento Pállame a ma' Estoy pegadito a la pared con mi bebé En Barcelona, en Ibiza o en Madrid Estoy pegadito a la pared con mi bebé Pero sigo Bailando reggaeton en pared Bailando reggaeton en pared Bailando reggaeton en pared Yo sigo Bailando reggaeton en pared Bailando reggaeton en pared Yo sigo Dígame bailando Como si el mundo va a acabar Yo no voy a parar Yo sé que te está gustando Lo que yo traje No puede disimular A na na Eh a eh Yo sé que te gusta Contra la pared Vamos a darle duro Mami, atívate En una esquina, baby Disfrutándote Yeah, yeah A na na Eh a eh Yo sé que te gusta Contra la pared Vamos a darle duro Mami, atívate En una esquina, baby Disfrutándote Yeah, yeah Pegadito a la pared, a la pared Y que se joda quien te ve, quien te ve Y pegadito a la pared, a la pared Yo sigo bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Yo sigo bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Yo sigo bailando reggaetón en pared Ozuna Dalex Bailando reggaetón en pared Dímelo Nicky Bailando reggaetón en pared Dímelo flow Bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de par le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Agonizando Si no puedo volver a verte Ya recuerdo Recuerdo Tu cuerpo Vacío 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 Como se llena baby este vacío Si tú me estás conmigo Se que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Ya recuerdo Tu cuerpo Y el mío Tenado el vacío Y por la noche Baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Sigo Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo 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 De vacío De vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.